Y la verdad es que hoy estoy muy emocionada. El tema de la edad media es uno que me interesa muchísimo. A nivel académico, me gusta mucho por sus grandes contradicciones, sus vastas complejidades y también porque creo que la persona promedio tiene una serie de preconcepciones erradas sobre este periodo. Y a nivel personal, me gusta por la forma en que la magia y la fantasía se entretejen con la realidad. Estamos hablando de una época de dragones, princesas, hechiceros y brujas. Y en medio de toda esta fantasía, creo que resalta el mito arturiano. Probablemente estén familiarizados con los elementos más icónicos de la leyenda. La espada en la piedra, Excalibur, los caballeros de la mesa redonda. Y por supuesto, Camelot, como una utopía medieval. Creo que es imposible acercarse al meto arturiano y no preguntarse cuánto de esto es verdad. ¿Puede Arturo ser una figura histórica o solamente mitológica? Aparte de tratar de responder a estas preguntas, quiero invitarlas a reflexionar sobre el triángulo amoroso entre Arturo, Lanzarote y Ginebra. Una historia que se ha contado mil veces, de mil formas distintas. Y cada una de estas responde a un contexto social puntual. No es un simple amorío. Este acto tiene implicaciones éticas y políticas en todas sus versiones. Nuestra historia, como casi todas las historias de Occidente, comienza en Roma. Específicamente en el año 43 d.C., cuando el César le ordena a Bruto que empiece una vasta expansión militar por el Atlántico. Y esto termina en la conquista de Britania. Quienes estaban asentados aquí eran los pueblos celtas. Y por 300 años fueron conquistados y dominados por el pueblo romano. Esto implicó una transformación de sus costumbres paganas para adecuarse al imperio. Y sobre todo, la conversión masiva y obligatoria al cristianismo. Pero en el 410, cuando cae Roma, no tiene sentido tener a las fuerzas romanas diseminadas. Y por lo tanto, se ordena una retirada masiva de Britania. Y de pronto, los pueblos celtas, que llevaban 300 años bajo la protección del gran imperio romano, quedan totalmente desamparados. Y empiezan una serie de invasiones por los pueblos bárbaros germanos. En el caso de la Britania, de los sajones y de los anglos. Es en medio, ¿verdad?, de esta Europa complicada del siglo V, donde debió haber existido Arturo, si es que existió. Bueno, de esta etapa de la Edad Media, tenemos muy poca información, por lo mismo de que estábamos en medio de una serie de guerras constantes. La primera mención que se hace históricamente de Arturo es en el Gododín, un poema galés. Y aquí ni siquiera se menciona como uno de los personajes. Se utiliza como un punto de comparación. Dicen que este gran guerrero y gran cacique era muy valiente, pero no era como Arturo. Esto es muy importante, porque nos ayuda a darnos cuenta de que Arturo es, sobre todas las cosas en la Edad Media, un ideal. Y la importancia de la tradición oral para formar este mito. Más adelante, lo vemos en los anales de Cambriae, que es un texto que recolecta los diferentes hechos históricos importantes de la Britania. Y aquí ya pensamos, ya pensamos aprender algunas cosas de él. Como que participó en la guerra del monte Badón. Y es interesante porque la cita textual dice, En la batalla de Badón, en la que Arturo portó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, durante tres días y tres noches, los sajones fueron derrotados. Y esta es la versión de Arturo que existe, la de un gran líder militar. Y también, esta nos habla por primera vez de su muerte. Y la ubica en Camelot, lo que eventualmente, por una serie de traducciones, del galés al latín, del latín al francés, del francés al inglés, se convierte en Camelot. Y hablamos, ¿verdad?, de que muere con monres. No sabemos si mueren peleando, si mueren juntos, si mueren peleando del mismo lado o son enemigos. Solo ubicamos su muerte en el 537. Si se dan cuenta, ¿verdad?, en esta batalla, tenemos algunos datos de él. Y aquí van a ir terminando toda la histografía que tenemos de Arturo. Lo siguiente, casi 200 años después, en el 830, es la historia Britonium, del historiador galés Nenium, quien empieza a atribuirle a Arturo ciertas cualidades mágicas. Aquí empieza el mito. Él narra 12 batallas que libró Arturo y precisamente en la del Monte Badón nos dice que Arturo solo derrotó a 996 sajones. Un poco difícil, ¿verdad? Y el tiempo pasa y luego tenemos en el 1136 la primera gran historia del rey Arturo, la historia Regum Britannia, de Jeffrey Monmouth. Y aquí es donde empieza el verdadero mito. Monmouth tenía intenciones historiográficas y como no logra encontrar fuentes primarias puntuales sobre Arturo, decide llenar él solo los vacíos e inventarse el mito. Y este mito va a ser claramente el resultado de un hombre galesa. Los galeses son los descendientes de estos celtas a los que habían conquistado los romanos. Y entonces él toma toda la tradición galesa, la búsqueda de un caldero mágico, la presencia de los druidas y las coloca en la historia. Incluso se inventa, ¿verdad?, que el hogar de nacimiento de Arturo, por supuesto que es su ciudad natal, en Cornwell. Y sabemos que esto no tiene sentido a nivel histórico, ¿verdad? Porque en el siglo V no tenían la capacidad de construcción de castillos masivos ni de piedra, pero él está escribiendo en el 1136, 500 años después, inventándose y adecuando su experiencia a la del mito. Entonces, hablemos un poco de la imagen de Merlín. Los druidas eran estos entes o autoridades religiosas de los pueblos celtas a los que se les atribuía ciertos poderes, como por ejemplo el contacto con la naturaleza y poder predecir el futuro. Cuando la cristiandad llega, ¿verdad?, es necesario reconfigurar todos estos personajes y se convierten en magos. Y la otra cosa que inspira fuertemente a Geoffrey Mormont es la invasión de los normandos sobre Inglaterra. Los normandos, ¿verdad?, eran un pueblo vikingo que estaba en constante guerra con los francos y entonces hacen un trato. Les van a dar el territorio de Normandía en plan de educado y ellos van a ser leales al rey franco, pero van a tener su propio territorio. Y los normandos aprenden a hablar francés y toman todas las costumbres de los reyes francos y se expanden y se expanden hasta llegar a Inglaterra y la conquistan. Entonces, Guillermo el conquistador, ¿verdad?, tiene un problema y es que estos pueblos sajones y celtas no lo reconocen como rey. Pero muy convenientemente, una vez se publica esta historia regumbritania, él encuentra una línea directa de sucesión entre él y Arturo. Ah, de pronto ya no es un conquistador, es el nieto perdido del legítimo, mítico y maravilloso rey Arturo. Entonces, todas estas tradiciones y elementos de la Alta Edad Media van llenando la imaginación de Geoffrey Mormont y así es como él escribe la primera versión oficial del mito. Y la historia regumbritania es un best-seller. Hoy en día tenemos 200 manuscritos de este libro. Es una cantidad tremenda cuando pensamos que los manuscritos están hechos al 100% de materiales orgánicos. Que nos tengamos en la actualidad 200 manuscritos de estos implican que en la Edad Media existieron miles de estos ejemplares. Y como es un best-seller, llega a los francos y lo traduce. Y más adelante, Chetrien de Troyes va a crear sus propias versiones. Aquí las cosas ya van cambiando, ¿verdad? Estamos en Europa continental. Y los valores que van a influenciar, sobre todo, a Chetrien de Troyes para escribir su versión del caballero Arturo va a ser el amor cortés. Estos son mandados a escribir por la reina María I de Francia. Y él es la persona que introduce a los diferentes caballeros de la mesa redonda. Ya no solo son caballeros, ahora son Percival, son Wayne y son también Lancelot. Aquí es donde empieza el amorillo entre nuestra querida reina y la mano derecha del rey. Y la versión oficial con la que utilizamos en la mayoría de ocasiones, en la modernidad, para hablar del rey Arturo es la de Sir Thomas Mallory, llamada la mort actuaire. que trata, ¿verdad?, de recopilar todos los hechos y todas las versiones orales que habían de la leyenda y crea una última versión de 521 tomos. Es un texto gigantesco, ¿verdad? Y este va a darnos la muerte de Arturo, un tema que no se había escrito hasta este momento. Así que hablemos del mito. ¿Cuál es la historia oficial o la historia que nos cuenta Thomas Mallory? Todo empieza, ¿verdad?, con Uter Pendragon, este señor de acá. Uter viene del continente, por alguna razón, ¿verdad? Viene de Francia, de Normandía. Por eso es que legitimiza a Guillermo más tarde. Y entonces, él llega a una Inglaterra que está en caos. Hay guerra por todas partes. Y así que él gana todas las batallas, pelea con los sajones y por derecho de armas, o sea, por ser el mejor guerrero, lo proclaman rey. Y de pronto, por primera vez en siglos, la Britania está unida y hay paz. Pero Uter tiene un problema y es que no tiene un heredero. Y es porque no le interesa a ninguna de las mujeres disponibles en la corte. Así que se enamora de Irene. Irene era la mujer más hermosa que Uter había visto, desde el momento en que la ve, queda totalmente hechizada. El problema de Irene es que está casada. Está casada con uno de los señores feudales de Uter. Y Uter le ordena que le entregue a su esposa y ambos se niegan. Así que, ¿qué sucede? Empieza una guerra civil. Y este es un tema recurrente en Occidente y en la Edad Media. Las mujeres hermosas son problemáticas. Entonces, ¿verdad? Empieza esta guerra y Uter está perdiendo. Así que hace un trato con un druida, con un mago, Merlín. Y le dice, voy a hacer lo que tú quieras. Solo quiero una noche con Irene. Y Merlín se la concede. A cambio, Uter va a tener que entregarle a Merlín a su primogénito para que Merlín lo críe. Y como Uter es un estupendo padre, acepta. Así que le da una poción que lo hace parecer Gondolin, el esposo de Irene, por una noche. Y le dice, tienes 24 horas. Así que empiezan una batalla. Gondolin sale a pelear y Uter entra al castillo disfrazado y yace con Irene. A la mañana siguiente, Uter desaparece y Irene se entera de que su esposo murió en batalla. Y no lo entiende. ¿Cómo puede haber muerto si pasó toda la noche con ella? De pronto se da cuenta. Algo no está bien. Uter llega con su ejército y le dice, tu esposo ha muerto. Tienes dos opciones. Te conviertes en mi esposa. Destruimos todo. Irene acepta. Y resulta que estaba embarazada. Y nace el niño, Arturo. Y Berlín llega a recolectar lo que le pertenece. Irene entra, ¿verdad? Y sufre por mucha tristeza. Por el robo y la pérdida de su único hijo varón. Y muere de tristeza. Ella había tenido tres hijas mujeres con su antiguo marido, el que Uter mata. Y la menor de ellas se llama Morgana. Morgana la hada o Morgana la fey. Y Morgana está furiosa, ¿verdad? Porque tanto Merlín como Uter son responsables de la muerte de su padre y técnicamente de la muerte de su madre, quien muere por tristeza. Así que decide profundizar sus conocimientos de magia y hechicería y eventualmente vengarse. Uter muere sin un heredero claro. Y entonces, con todas sus fuerzas vitales y pidiendo a Dios que solo su heredero sea capaz, clava su espada en la piedra. Y dice, solo mi hijo, que en algún momento se perdió, se lo llevó Merlín, va a ser capaz de sacar esta espada de la piedra. Y pasan los años, la Britania empieza otra guerra civil porque no hay un líder claro. Y Arturo crece, sin tener idea de quién es, sin saber que es hijo, ¿verdad?, de Uter Pendragon. Y un día, Arturo se convierte en escudero. Los escuderos son las personas encargadas y responsables, ¿verdad?, de ayudar a los caballeros. Él está en una justa y su caballero no tiene espada. Así que manda a Arturo a que traiga cualquier espada. Él ve la espada en la piedra y dice, bueno, pues esta está cerca y la saca. Y por un momento, él sin saberlo, todo el mundo se queda quieto. ¿Quién es este muchacho, este escudero que acaba de sacar la mística espada de la piedra? Y a sus 15 años lo convierten en rey. Merlín, que lo había estado criando, se vuelve su mano derecha y lo corona. Por primera vez, ¿verdad?, desde la muerte de Uter Pendragon, hay paz. Otra vez en Britania. Él empieza un proceso constructivo. Generalmente se traza la existencia de Camelot a Carnwell, pero no hay pruebas concretas. Pero él empieza con la construcción de su gran ciudad, Camelot. Una ciudad donde todos van a tener un trato justo y equitativo. Y en la cual los diferentes caballeros que sean enviados por sus señores feudales van a trabajar y crecer al lado de Arturo. Y de pronto, ¿verdad?, necesitamos resolver el problema constante de la Edad Media, que es el de la sucesión. Así que Arturo empieza un proceso de viaje, ¿verdad?, y existe dentro de la tradición medieval temprana esta idea de que para legitimizar el poder, la mujer, el nuevo rey, tiene que casarse con la mujer de mayor rango disponible. Y para la buena suerte de Arturo, Ginebra es hermosa, es la mujer más bella que ha visto y está decidido a casarse con ella para legitimizar su derecho al trono y también porque es muy bella. Pide su mano en matrimonio y su padre se la da. Pero Merlín le advierte, las mujeres hermosas traen problemas. No te cases con ella, vas a hacerte vulnerable. Arturo no hace caso y decide casarse sí o sí con Ginebra. Entonces Merlín le dice, bueno, si no me vas a hacer caso con esto y te vas a casar con ella de todas formas, necesitamos protegerte de alguna forma. Así que vas a ir conmigo a Avalon, una tierra mágica, submarina, llena de hadas y de ninfas y vamos a pedirles a ella su protección. Así que van y llegan con Nimue, la dama del lago, una famosa y poderosa hechicera acuática. Y les piden, ¿verdad?, protección para Arturo. Y ella les dice que le puede ofrecer una espada invencible. Y esta es quizá una de las imágenes más icónicas, ¿verdad? El brazo de la dama del lago saliendo con Excalibur. Solo si Arturo es puro de corazón podrá tomarla. Y se acerca y se la entrega. Y ahora nuestro querido rey tiene el arma más poderosa de todo el medioevo. Nimue le explica, esta arma es invencible. Siempre que pelees con ella, ¿verdad?, vas a ganar. Pero para que sus poderes funcione, tienes que tener la guarda o el saco para cargar la espada siempre amarrado a la cintura. Si se te cae el saco, se acaba la magia de Excalibur. Entonces ya con esta protección extra de Arturo, se casa. Y muy felizmente vive con Ginebra. Y entonces el día de su boda aparece una mujer misteriosa a caballo. Tom, 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 ¿verdad? Su hermana perdida, Morgana. Y lleva en los brazos un niño. Y le dice, ¿recuerdas esa noche hace muchos años, verdad, antes de que fueras rey donde yaciste con una campesina? Ella quedó embarazada y este niño es tu hijo. Y se llama Mordred. Y ahora que ya estás casado y eres rey, es tu trabajo criarlo. Yo lo estuve criando, yo que te odio, estuve criando a este niño y ahora tienes tú que ingresarlo en tu corte. Y Arturo lo hace. Es el padre de Ginebra el que le da la mesa redonda. ¿Y de dónde sale la mesa redonda? Habíamos hablado, ¿verdad?, de que el primer autor, Jeffrey Mormon, es galés. Y que en Gales habían grandes influencias romanas. Los romanos son famosos por sus anfiteatros. La mesa redonda es el resultado de una serie de malas traducciones. En la primera versión dicen que Arturo y sus hombres se reunían en una habitación redonda, el anfiteatro romano. En la segunda versión, al francés, esto se traduce a un mueble redondo. Y en la tercera versión ya es una mesa redonda. Y aprovechando que estamos en el punto más alto de los valores de caballería, se agrega esta idea de una mesa redonda en la que todos van a tener la misma cantidad de poder y de valor. Y aquí hay una serie de versiones y de aventuras. Todos los caballeros están haciendo muchísimas cosas. Percival está tratando de recuperar el santo grial. Lanzarote está peleando con dragones. Cae a Huen con un caballero verde. Y en muchas de estas historias, Morgana va a ser la malvada, la villana. Recordemos que ella odia a Arturo. Recordemos que ella es bruja y seguimos en la Edad Media. Y recordemos que los caballeros tienen que, sobre todas las cosas, mantenerse castos. Y Morgana es hermosa, seductora y malvada. Entonces va a representar muchos problemas, no solo a nivel mágico, a crear criaturas mágicas, sino que va a seducir y a retar muchas veces a estos nobles caballeros. Y un día aparece un caballero misterioso en la corte, Lanzarote. Y Lanzarote se convierte rápidamente en el mejor caballero de la mesa redonda y en la mano derecha del rey. Es estupendo peleando, es muy bueno, no es de cuna alta, pero está dispuesto a morir por Arturo. Y entonces, al ser la mano derecha del rey, se le encomienda ser el protector jurado de la reina. Y esto era muy normal y no necesariamente mal visto en la Edad Media, que un caballero se sintiera platónicamente enamorado de una mujer de mayor nivel. El problema surge cuando la reina reciprocea esos sentimientos. El caballero puede estar enamorado de la reina, pero la reina no debería estar enamorada del caballero. Consumidos por su amor y cerca de pecar muchas veces, Lanzarote le pide a Arturo permiso para irse. Ya no puede estar en Camelot cada vez que mira a Winnieber, siente que va a tomarla y ella también. Así que se va. Arturo le concede el permiso para dejarla. Y entonces va él a vivir sus aventuras y llega al castillo del rey Pele, que está infestado de dragones y derrota a los dragones. Los dragones se ven pequeños en la imagen, pero igual y era un reto vencerlos y ganarles. Y la hija del rey Pele, llamada Emil, se enamora perdidamente de Lanzarote y le ruega y le suplique que esté con ella. Pero él no puede, él solo ama a Ginebra. Y como muchas veces en la Edad Media, ella va a buscar la magia y la magia trae problemas, al igual que las mujeres hermosas. Y entonces toma una poción que la hace ver como Ginebra por una noche y va y yace con Lanzarote. Cuando él despierta, se da cuenta de que no fue todo un sueño, de que Emil lo engañó y está a punto de matarla cuando ella le dice, estoy embarazada. Así que él se queda muchos años a vivir con Emil y con su hijo Galahad, pero no puede dejar de pensar en Ginebra. Está perdidamente enamorado de ella, así que decide regresar a Camelot. Y a los pocos días llega una barca con el cuerpo de Emil sin vida. Ha muerto de tristeza por extrañar tanto a su amado. También llega el bebé que habían tenido juntos, Galahad, para que crezca en la corte del rey Arturo. Y Galahad se convierte en el mejor caballero. Supera a su padre en todos los aspectos. Y es él quien eventualmente va a conseguir el santo grial. El santo grial se identifica como la última copa en la que Jesús toma durante la última cena. Y también es utilizada durante la crucifixión para recolectar las gotas de sangre que están saliendo del cuerpo de Jesús. Entonces, esto lo hace sobre todo una reliquia santa, ¿verdad? Vinculada al martirio y le da protección a capacidades mágicas. Puede sanar enfermedades. Quien beba de ellas y está al borde de la muerte va a recuperarse. Entonces, por muchos años los caballeros de Arturo tratan de recuperar el santo grial y todos fracasan. Pero Galahad, que es puro y perfecto y tiene 17 años, la consigue. Y justo después de entregarle el santo grial al rey Arturo, muere. Porque es tan puro y tan perfecto que el destino y la providencia ha decidido que muera antes de poder corromperse. Y ahora el santo grial está en manos de Arturo. Su padre, Lanzarote, lo intentó muchas veces. Y los ángeles que guiaron a Galahad, al santo grial, no guiaron a Lanzarote. Porque él ha pecado. Rompió sus votos y ahora es amante de la reina. Hay muchos pasajes y muchísima poesía escrita alrededor del amor de estos dos. Y al final, ¿verdad? Es Mondred, no sé si lo recuerdan, el hijo malvado de Arturo. Quien los descubre y le dice a Arturo, tu mano derecha tiene un amorío con tu esposa. Y la única cosa que Arturo puede hacer a nivel legal es condenarlos a los dos a la hoguera. Así que huyen, escapan y empieza otra guerra civil. Las mujeres hermosas causan problemas. Muchos caballeros de la mesa redonda mueren, algunos son leales a Lanzarote, otros a Arturo. Hay mucho caos y entonces Lanzarote regresa, ¿verdad?, a sus sentidos y decide entregar a Ginebra. Y Arturo dice que va a perdonarles a los dos la vida siempre y cuando Lanzarote se vaya de Britania, abandone la isla y nunca regrese. Y lo hace, pero una vez más, su hijo malvado, Mondred, lo convence de que eso no es suficiente, que él tiene que matar a Lanzarote. Y Arturo, cegado por el enojo, el dolor y la traición, dice, tienes razón, te voy a dejar a cargo del reino y voy a ir a matar a Lanzarote. Y Mondred, ¿verdad?, se corona a sí mismo rey, obliga a Ginebra a casarse con él y decide empezar una tiranía. Arturo lo escucha, descubre lo que está haciendo su hijo malvado y regresa corriendo a Camelot a pelear con él. Y en una serie de eventos desafortunados, Mordred corta, ¿verdad?, la cubierta de Excalibur, lo cual hace a Arturo penetrable y lo mata. Arturo les dice, ¿verdad?, llévenme a Avalon, llévenme a este lugar, ¿verdad?, a este lago mágico de donde me dieron Excalibur. Y las mujeres lo llevan y se lo entregan a Nimue. No saben si para que cure sus heridas o para que descanse. Y Camelot cae en la ruina. Una vez más, ¿verdad?, Mordred también muere en batalla, no hay un sucesor claro y Camelot es destruida, hay guerras, muerte y todos son miserables. ¿Y qué pasa con Ginebra? Ella se mete a un convento muriendo de la culpa de que Camelot, ¿verdad?, haya sido destruida por sus decisiones. Y Lanzarote llega a buscarla y le dice, Arturo está muerto, es nuestro momento. Pero Ginebra le dice, lo siento, ahora soy monja y nuestro amor siempre estuvo prohibido. Es un final muy trágico, ¿verdad? Y los motivos son plenamente aleccionadores y morales. Hay un discurso religioso también detrás de esto. ¿Y qué pasa con Arturo? Pues como él va a Avalon, existe el mito y la leyenda de que en tiempos de necesidad, cuando Britania más lo necesite, el rey Arturo va a regresar de Avalon, como el legítimo y único rey de Britania. Entonces, a pesar de todo este caos, termina con una especie de nota alentadora y moral. Obviamente, el mito no siempre tuvo este final trágico, como hablábamos al principio. Hay una serie de versiones distintas alrededor de Arturo y Ginebra y Lanzarote. El final trágico, vamos a ver en un momento, es el resultado del contexto. En sus primeras manifestaciones, o de dónde viene, ¿verdad?, la idea de la infidelidad. ¿Por qué están escribiendo a estos hombres tremendamente religiosos sobre una reina que no logra controlar sus deseos sexuales? Y esto viene de una tradición larga de la cultura celta. De nuevo, son los galeses los que van a sentar las bases de toda esta leyenda. Y es la historia de Deirdre, quien es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Entonces, ella se queda perdidamente enamorada de Nahoyense y entonces escapa. Lo que sucede es que en las historias originales de Arturo y Ginebra, Arturo era mucho más grande que ella. A Ginebra nadie le preguntó si ella quería casarse con Arturo. Fue un trato entre su padre y el rey. Y entonces, el amor que ella siente por Lanzarote, al principio es visto con empatía. La pobre reina joven que fue forzada a casarse. Más adelante, ¿verdad? En el siglo ya, 1137, cuando Jeffrey de Mormont escribe la primera versión, no es importante. ¿Qué pasa entre Ginebra y la infidelidad? No es un elemento clave de la historia. Lo que quiere en ese momento Jeffrey de Mormont es legitimizar a Guillermo, el conquistador. Y entonces, aquí ni siquiera aparece Lanzarote como un personaje. Recuerden lo que les había dicho al principio. Casarte con la mujer de mayor rango te legitimiza como rey. Entonces, en la versión de Mormont, lo que pasa es que Arturo se va a pelear. Monre es su sobrino, no su hijo, y da siempre un golpe de estado. Y una de las primeras cosas que hace es obligar a Ginebra a casarse con él y la viola. Y esto tiene connotaciones totalmente distintas. Aquí, las mujeres son una forma de legitimizar el poder. Y es algo que Guillermo necesita hacer. Él está relacionado con Arturo. Él y Uther Pendragon vienen de Normandía los dos. Y él y su reina, porque él se casa con la mujer de mayor rango, ¿verdad? De los pueblos galeses, nunca serían así de malvados. Es una especie de moraleja para sus hombres. No me traicionen, no sean ustedes mondres. ¿Verdad? Entonces, la forma de la infidelidad, la primera vez que escuchamos a Arturo, aparece de forma distinta. Aparece por el abuso de Ginebra, ¿verdad? No porque ella decididamente haya decidido engañar a Arturo. Y por eso es que esta primera versión, lo que hace y lo que nos permite entender, es como al principio de la Edad Media, y esto también lo vemos un poco en la Odisea, el poder heredado de las mujeres es importante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tantas personas querían casarse con Penélope? Porque de alguna forma el matrimonio con estas mujeres te legitimizaba. Por supuesto que las mujeres no tenían la agencia y el poder político que tienen hoy en día, pero sí tenían cierto poder político y podían heredar tierras. Entonces, la primera vez, ¿verdad? Esta infidelidad es el resultado de una violación y es una forma de deslegitimizar al primer Arturo y cuando él viene y mata a Mondred y reclama a su mujer, está hablando de que siempre sí, él es el verdadero y legítimo rey. Aquí podemos ver un mapa, ¿verdad? Por si no ubican Normandía. Es este pedazo de acá, de acá venía Guillermo y conquista todo este territorio. Uter también había sido criado acá y conquista todo este territorio. Y este no va a ser el único rey que va a utilizar a la figura mítica de Arturo para poder llegar y declararse a sí mismo rey de Inglaterra. Pero el tiempo pasa y Guillermo, ¿verdad? Llega a ser rey, es consolidado y la corta anglo-normanda tiene su tiempo. Así que hablemos de la segunda versión más importante del mito, la que manda a ser María I de Francia. María I de Francia era la hija de una señora muy importante en la Edad Media llamada Leonor de Aquitania. Y algo interesante de ellas es que eran muy buenas patronas, ¿verdad? de el arte. Les gustaba financiar músicos, juglares, pintores, etcétera. Así que María financia a Chetrien de Troyes y ella le da las historias que quiere que escriba. Dice, yo quiero que escribas una historia en la que Percival se enamora de una campesina. Y Chetrien de Troyes, que no está muy encantado de la situación, pero necesita financiamiento, lo hace. Es María de Francia a la que se le ocurre. Yo quiero que Ginebra se enamore de uno de sus caballeros. Y entonces Chetrien de Troyes escribe la historia de Lanzarote y Ginebra. Y él escribe sobre todo romances. Son historias que están centradas en la parte pasional y épica. Recordemos una vez más, María de Francia, como el resto de mujeres de la corte, no se casaron por amor, fueron casadas obligatoriamente. Entonces estos mitos y el amor cortés funcionan como una especie de escapismo para estas mujeres. ¿Qué es el amor cortés? Tengámonos un segundo en esto. Es una convención literaria y social en la cual se idealizan las relaciones, verdad, platónicas entre caballeros y damas. Algo importante del amor cortés es que es secreto. Nadie debería saber quién es la dama a la que el caballero le está dedicando sus batallas. Y aquí piensen un poco en el Quijote. Quijote de alguna forma se burla de estos ideales por medio de sus batallas dedicadas muchas veces a Dulcinea. Entonces son estos caballeros que van a estar perdidamente enamorados de mujeres, pero nunca van a consumar su deseo. ¿Y por qué no era mal visto? Porque se creía que si un caballero estaba enamorado de una mujer, iba a pelear mejor, iba a tener más fuerza y más valentía, iba a tener una razón más allá de la lealtad para defender el territorio y para pelear hasta estar a punto de morir. Entonces incluso se motivaba a los caballeros a que tuvieran una mujer en la corte a la cual dedicarle sus batallas y sus victorias. Así que cuando Lanzarote y Ginebra se enamoran por primera vez, no es un problema. Como les digo, el problema surge cuando el deseo es demasiado y no pueden controlarse. En esta versión es divertido porque a Ginebra la raptan y alguien la tiene que ir a rescatar y Arturo no va porque está muy ocupado siendo rey, entonces manda a Lanzarote. Y de alguna forma esto justifica el amor que Ginebra siente por él. Cuando su esposo no está, este maravilloso, galante y joven caballero va a salvarla. Y cuando él la rescata de este rapto, es cuando se dan su primer beso. Chetrien de Troyes nunca expande sus historias, siempre terminan ahí, en el beso finalmente dado entre el caballero y la dama. Y luego surge, quizá hay otra historia que se parece mucho al amorío entre Ginebra y Lanzarote, que es Tristán e Isolda. Esta también tiene sus bases en la tradición galesa y es muy parecida. Tratan de estos dos enamorados que él es enviado a traer a Isolda para que se case con el rey, un rey también mayor al que ella no ama. Y en el camino un hechicero prepara una poción de amor para que Isolda se enamore del rey. Pero hay una confusión y la toman Tristán e Isolda y empieza un amor imposible entre los dos. Esta historia es diferente porque Ginebra y Lanzarote se aman voluntariamente, Tristán e Isolda se aman como el resultado de un hechizo, ¿verdad? De un hechizo que sale mal, de una poción de amor mal administrada. Y entonces Tristán e Isolda empiezan un amorío que dura muchos años, eventualmente el rey lo descubre, exila a Tristán y él muere de tristeza e Isolda también. Y entonces esta era sobre todo una tragedia y dentro de la tradición cristiana la podíamos perdonar porque era una historia de cómo la magia hace cosas horribles. Si nadie hubiera hecho esta poción de amor, ellos dos no se enamoran y no hay tragedia. Pero nadie hechiza a Lanzarote y a Ginebra. Y esto se vuelve un problema para la iglesia, porque estamos escribiendo y promoviendo historias de mujeres infieles. Y entonces aquí surge la versión Vulgata. No sabemos quién escribió la versión Vulgata. Esta es una serie de cinco tomos que también cuentan la historia del rey Arturo. Y a diferencia de las demás, o esta se llama versión Vulgata, porque está escrita en un lenguaje vulgo, o sea de las masas, no está escrita en latín. Y la versión Vulgata responde a este problema religioso. La versión Vulgata es un esfuerzo de cristianizar esta historia pagana, esta historia que viene de los celtas. Y va a hacer muchos cambios. El primero de estos cambios va a ser que es la versión Vulgata la que incluye la búsqueda del santo grial. Aquí estamos ya al final de las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de incursiones promovidas por la iglesia hacia Tierra Santa para tratar de recuperar Jerusalén de manos musulmanas. Fueron ocho cruzadas en total. La primera cruzada tiene éxito. Las siguientes siete son un fracaso económico y militar. Entonces Europa se sentía muy mal consigo misma por haber perdido todas estas batallas. Así que la introducción del santo grial y que los hombres de nuestra ficción pudieran conseguir la reliquia era una respuesta, ¿verdad?, a tener que aceptar que solo iba a pasar en la fantasía, que en la vida real habíamos fracasado en este intento de recuperar los santos. Entonces esto hace que se introduzca el santo grial. Y entonces ya no solo son caballeros paganos peleando con dragones, son caballeros fuertes y valerosos tratando de recuperar la reliquia más importante y perdida del martirio. Y es tanta la influencia, ¿verdad?, que tiene la introducción del santo grial en el mito arturiano que los caballeros templarios, una muy famosa orden de caballería, va a adaptar, ¿verdad?, y va a tomar los colores y el emblema del rey Arturo. Los templarios no se inventan la cruz roja sobre el fondo blanco, ¿verdad? Este era el lema de los caballeros de Arturo y como ellos recuperan el santo grial y estos son caballeros cruzados, o sea, que participan en las cruzadas, se inspiran de la fantasía. Es como una especie de disfrazo, de fandom o de tributo, ¿verdad?, a estos caballeros arturianos que ellos admiran. Y la otra cosa que hace que la versión vulgata sea mucho más cristiana que las demás es la aparición de la Inquisición. Muchas personas creen erradamente que la Inquisición estuvo a lo largo de toda la Edad Media o que la magia estuvo prohibida durante toda la Edad Media. Y eso no es cierto. Hasta el 1137 surge la Inquisición. Antes de eso, la magia es permitida. Y la Inquisición no aparece necesariamente para perseguir brujas y hechiceros, sino que para perseguir herejes. Y las herejías pueden ser muchas cosas, no solo la magia. Entonces, cuando surge la Inquisición y empiezan, ¿verdad?, a hablar de que a lo mejor y la magia debería estar prohibida y empiezan a regular el uso de la magia, el siguiente problema es Merlín. No solo tenemos una historia de mujeres infieles, sino que uno de sus personajes más importantes es sobre todas las cosas un pecador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo cristianizamos? Y la versión vulgata responde diciendo que Merlín no era un mago, Merlín era un demonio, un demonio bíblico que fue bautizado. Y al ser bautizado, pierde todas sus connotaciones malvadas, ¿verdad? Es una especie de poder maligno que se lava, ¿verdad?, por el proceso del bautismo. Y entonces, ya resolvimos algunos problemas. Ya tenemos el santo grial, estamos hablando de las cruzadas, ya resolvimos el problema de la magia. ¿Qué hacemos con Ginebra? Bueno, entonces, la solución es, Monrath, el hijo malvado de Arturo, no va a haber sido concebido antes del matrimonio. En esta versión, Arturo engaña primero a Ginebra, consigue a Monrath. Ginebra es tan buena que acepta a su hijo bastardo en la corte y luego ella lo engaña. Sentimos un poco más de empatía por la reina en esta versión, ¿verdad? Si el rey le fue infiel, bueno, tal vez si ella no es tan terrible. Y en esta versión, Ginebra y Lanzarote recapacitan después de su primer beso en el bosque y deciden no serles infieles, ¿verdad?, a su rey y nunca consuman su amor. De nuevo, el amorío es un problema porque esta no es una mujer cualquiera, es la reina y es la reina perfecta, es la reina hermosa, es la reina que valida al rey, etcétera, etcétera. Y luego llega Sir Thomas Mallory, que es el que nos da este caos y destrucción y tragedia. Sir Thomas Mallory, si somos muy honestos, es un hombre machista. Lo sabemos porque a lo largo de su vida enfrentó dos juicios de violación. Que tuvieras que pasar por un juicio de violación en la Edad Media quiere decir que de verdad eras una persona violenta. En ambos casos fue absuelto. Entonces Sir Thomas Mallory escribe desde un lugar de mucho enojo. Él detesta la leyenda arturiana. Piensa que está corrompiendo las mentes de las jóvenes y toma como su misión personal el corregir los errores de esta historia. Y por eso es que es tan trágica. También tenemos que pensar en qué momento está escribiendo Sir Thomas Mallory. Y él lo hace desde uno de los momentos más complicados de la historia de Inglaterra a nivel político en la Edad Media. Que es durante la Guerra de las Dos Rosas. Esta es una guerra de sucesión que se da entre los Lancaster, cuyo emblema va a ser la Rosa Roja, y los York, la Rosa Blanca. Estas eran dos familias reales de Inglaterra que creían tener derecho al trono. Y ambas están peleando constantemente los unos con los otros para determinar quién tiene derecho a ser rey. Entonces, Sir Thomas Mallory no solo está escribiendo enojado con las mujeres, sino enojado con la monarquía. A lo largo de toda su vida, él ha visto como el no tener un sucesor claro para la corona le afecta a él y a las personas comunes. Entonces, él escribe durante esta terrible y tremenda guerra civil. Y la última versión famosa, medieval, del mito arturiano se publica así, como una especie de advertencia para los hombres no se casen con mujeres demasiado hermosas, para las mujeres no les sean infieles a sus maridos o todos van a terminar tristes, y para los reyes, tengan una línea de sucesión clara o toda Inglaterra, toda Britania va a pagar las consecuencias. Porque Camelot cae, porque cae, porque Arturo no tiene un sucesor. Él y Ginebra nunca tienen hijos. Y esa también es una de las grandes faltas y de las cosas que perdonan a Ginebra. No sabemos si la razón en el mito por la que no tienen hijos es porque Arturo era impotente o por el simple hecho de que no se amaban y no se podía concebir a un hijo sin amor. Más adelante, y Sir Thomas Mallory ya no ve esto, otro rey muy famoso, Enrique VII, va a llegar a Inglaterra, va a terminar con la Guerra de las Dos Rosas y se va a proclamar rey de Britania. Y él también dice ser descendiente directo de Arturo. Es nuestro segundo rey que utiliza a Arturo, esta figura que no sabemos, ¿verdad?, qué tan real pudo haber sido en serio y la usa para legitimizarse. Y al igual que Guillermo el Conquistador y que Uther Pendragon, Ginebra viene de Normandía. Entonces, Arturo va a servir mucho a nivel político. Otra cosa que es importante mencionar es de dónde aparece Ginebra, ¿verdad? Dentro de la tradición celta existe la idea de la diosa de la Tierra y muchas de las características de la diosa de la Tierra las tiene Ginebra. Es hermosa, es blanca, tiene cabello rojo, al pasar ella las flores florecen, etcétera, etcétera. Y también creemos que en la primera versión por esto, ¿verdad?, porque Ginebra es una representación de la diosa de la Tierra, Monred la Viola, ¿verdad? Porque la diosa de la Tierra es la diosa del espacio, ¿verdad?, del terreno. Quien la posea es el legítimo rey. Y entonces, vemos a Ginebra hacer a lo largo de esta misma leyenda muchas cosas. En las primeras versiones es simplemente una figura política. En las segundas versiones es una mujer noble, enamorada, que no puede controlar su amor, pero es tremendamente leal a Arturo. En la versión de Sir Thomas Mallory, es una mujer controladora, es ella quien seduce a Lanzarote y quien se aprovecha de él, es malvada, es la causa de la caída de Camelot. Es la misma historia con tan diferentes connotaciones. A mí me gusta mucho este pasaje de este poema. Es de William Morris, ¿verdad?, que habla de la defensa o se llama La defensa de Ginebra. En alguna de las muchas versiones, porque hay miles del mito, a Ginebra, antes de acusar la verdad o de condenarla a morir en la hoguera, le piden o pasa por un juicio. Y este es parte del proceso en que ella se defiende. Y dice, por ahí venía Lanzarote, caminando. Es cierto, el beso con el que nos besamos ese día de primavera. Apenas me atrevo a hablar del gozo recordado. Cuando ambas nuestras bocas se extraviaban en un solo rumbo y dolorosamente ansiosas, se encontraron entre las hojas, nuestras manos quedando atrás, tensas y alejadas. Nunca antes había estado Lanzarote a menos de un metro de mis brillantes mangas. Y ahora tan cerca. Después de ese día, ¿por qué es que Ginebra se lamenta? Y aquí vemos, ¿verdad?, que de verdad este par de enamorados hacen de todo para pelear contra sus impulsos. O sea, Lanzarote se va de la corte. Una mujer muere en el proceso de que estos hombres y de que esta pareja trata de superarse la una a la otra. Entonces, dependiendo de qué versión del mito leamos, Ginebra es una villana o una víctima. ¿Y por qué hablar de Arturo en el siglo XXI? ¿Por qué seguimos recuperando este mito y esta historia? Durante mucho tiempo la gente se olvidó de la leyenda arturiana. Llega el nacimiento con su positivismo científico y la ilustración con su obsesión por los valores cristianos y enseñarle a las mujeres a portarse bien. Y por mucho tiempo el mito se olvida. Pero es precisamente en medio de la revolución industrial donde Britania y los británicos tienen mucha nostalgia. Están perdiendo lo que eran. Su paisaje, ¿verdad? De montañas y ovejas se ha convertido rápidamente en muchísimas fábricas. Así que regresan una vez más al mito arturiano. Y vamos a tener casi que todas las imágenes y representaciones que hemos visto a lo largo de esta presentación son pinturas creadas en el siglo XIX porque regresan con una tremenda obsesión a la idea, ¿verdad? de la Britania que ellos debieron haber sido. De este gran reino. De estos valores de caballería que ven su identidad inglesa desaparecer poco a poco con la revolución industrial. Todas estas pinturas, ¿verdad? Representan a diferentes mujeres y personajes dentro del siglo arturiano y fueron creadas en el siglo XIX. Y seguimos hablando de Arturo. La última versión que yo vi de Arturo se llamaba Course y salió en 2022 en Netflix. Han habido una serie de historias y de películas. Keira Knightley fue Ginebra en algún momento, ¿verdad? Y cada una de estas historias se enfoca en elementos diferentes. Algunas se enfocan en la espada, en la espada mágica, invencible. En esta versión del 2004 se enfocan en el Arturo que probablemente existió, el histórico, el que hablábamos al principio, el que era un cacique guerrero que había derrotado a 992 hombres y otras se enfocan en el evento o en el elemento mágico. Pero hemos visto esta historia muchísimas veces. No es casualidad, ¿verdad? Y sigue siendo parte del imaginario colectivo que tanto el rey actual, ¿verdad? de Inglaterra se llame rey Carlos Philip Arturo y su heredero sea el príncipe de Gales William Arturo Philip. Esta ha sido una técnica utilizada por la corona británica por años, ¿verdad? Nombrar a sus primeros hijos varones Arturo para que haya un rey Arturo y decir siempre sí, ¿verdad? Este es el legítimo rey de Inglaterra. A mí me gusta mucho la leyenda arturiana, no solo por la magia y porque disfruto leyendo las diferentes versiones de los mismos hechos de esta infidelidad, sino porque creo, ¿verdad? que la leyenda de Arturo funciona como uno de estos grandes mitos fundacionales. Atraviesan muchísimos elementos de nuestra experiencia, nos hablan de grandes temas del bien, del mal, del amor, del poder, de la traición. Y sobre todo, Arturo ha funcionado como un ideal. Kennedy reconoció que para él Arturo era el rey y el líder perfecto y que él quería en algún momento crear lo que Arturo había creado en Camelot, una nación donde todos fueran iguales. Y por último, ¿verdad? Esta mesa redonda que es el resultado de una serie de malas traducciones y a mí eso me parece muy divertido, ¿verdad? Sigue siendo un ícono de lo que deberíamos esperar en una sociedad democrática moderna. Thomas Mallory, en medio de toda la tragedia que nos presenta y la destrucción de Arturo, nos indica que su cuerpo es entregado a Ávalon y desaparece. Pero se crea una tumba simbólica para Arturo y el epitafio de la tumba dice Hic Iacet Arturios Rex Quandrum Resque Futurus. Latín, ¿verdad? Para aquí yace Arturo, el rey que fue y el rey que será. Esta última parte, ¿verdad? La de el rey que será me gusta creer que es cierta y no porque crea que Arturo va a regresar a reclamar la corona británica y destituir a Carlos. No sé si estaría mal, pero más que todo, ¿verdad? Porque me gusta creer que Arturo es una imagen, un símbolo, un ideal al que siempre podemos regresar, ¿verdad? Cuando tengamos dudas, cuando tengamos miedo, Arturo y los caballeros de la mesa redonda nos hablan de los ideales de justicia y de lealtad que podemos esperar los unos de los otros y de nuestros líderes. Gracias. Aplausos 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 Aplausos